¿Qué es el Museo de la Universidad de México? ¿Qué es el Museo de la Universidad de México? Ah, incluso el muro que pintó Botero aquí cerquita en un edificio que la trasladaron acá. Por supuesto, usted se refiere a el fresco Escena con Ginete que está aquí en el Museo de Antioquia y fue una obra que pintó el maestro Botero en la sede del Banco Central Hipotecario. Y le cuento que el maestro Fernando Botero solamente tiene dos obras en esta técnica, una en una iglesia de Pietrasanta en Italia y la otra está aquí en las instalaciones del museo. ¿Y dónde estás ahora? Porque yo quiero ir a verla. Sí, pero tranquilo. Presente aquí primero la cuenta de servicios y luego yo lo acompaño. Es que sabes que mi familia dice que yo soy muy carro loco para todo. ¿Cómo los ve? Mira, con esa cuenta... Claro que es bienvenido. Está bien. Bien, vámonos pues. Adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. CC por Antarctica Films Argentina